A ver, papuchos y mamuchas, mis amigrijillos, estoy subiendo este video que es la reacción al abogado de SS Connection, el señor Esteban, que pues se ha reaccionado al video de Pablo Franco, el abogado de Dallas, de Delos y de Javi Oliveira, ¿no? En el momento que se suba, pues lo van a ver. Lo que quiero hacer ahorita es reaccionar a Javi, que ha reaccionado a la tertulia, ¿eh? A la tertulia que ha opinado, pues, de Dallas, ya saben, ¿no? De Dallas, o con Bitcoin, o lo de su madre. Eso sería de la semana pasada. ¡Vamos! Creo que me voy a ir ya para ver si puedo sacar el video. Ah, bueno, espérate que tengo por aquí algunos clics de la tertulia. Los vemos, va. Creo que... A ver, no sé si me tengo que poner... Venga, voy a ver los clics de la tertulia. Vamos. Voy a ver los clics de la tertulia, va. ¡Dios, qué genio! Y esto, aquí, esto va a ser un horno. ¿Por qué? Porque yo considero que tanto Gible como Javi están que se buscan, ¿sí? Y se van a encontrar. Yo no sé si habrá un segundo debate, o simplemente cada uno se tirará por su lado, o si habría demandas. Es que ya me veo demandas. Ya me veo demandas de aquí a un par de semanas. O quizá más antes de lo previsto. ¿Quién sabe? Aquí dice, hablan en la tertulia sobre el video de TikTok donde la madre de Dalas hable sobre su nueva relación y esto fue lo que opinaron. Aquí dice acá, esta vez me reservo a escribir lo que dijeron. Como siempre hago así, nadie piensa que es mi opinión. La mía me la guardo. Se la guarda porque no quiere... No quiere embarrarse, capaz. A ver, ustedes saben que se le agradece a Electra por los clics, por el trabajo que hace en Twitter, ¿no? Gracias a ella se puede sacar contenido. Pero, digamos que se está cuidando a las espaldas. Hablan en la tertulia sobre el video de TikTok donde la madre de Dalas habla sobre su nueva relación y... Que Javi se pasó a leerlo también. Fue lo que opinaron. Esta vez me reservo a escribir lo que dijeron. Como siempre hago, así nadie piensa que es mi opinión. La mía me la guardo. ¿De modo de los clases? A ver, primero que nada, en TikTok, aunque... ¿Ustedes viven que están la madre y el otro pibe parados para igualar en la altura del presentador? No, eso no lo vi. Es de ese taller médico. Están parados en un barrio, en un rural, como para igualar en la altura del presentador. A ver, eso yo lo había pasado por alto, lo había ignorado. O sea, es como que... Bueno, ya si es más alto, más bajo, ¿qué más da? ¿No? O sea, no es que le haya tomado la relevancia correspondiente, pero bueno. Lo del nombre. Sí que puede ser tomado en cuenta. Algunos lo verán absurdo. Pero cuando tú ya coincides los otros puntos, es ahí donde ves lo más raro, ¿no? ¿A que Javi ya va? ¿Ya se va? ¡Oh, Dios! Acá el problema es que ella dice, todo comenzó siendo como un amor materno-filial, era como un hijo más, conocía a mi ex marido y todo, y de la nada tuve que cambiar el chip. Ya, afortunadamente aquí Giebel no se equivoca, no se equivoca si dice lo que, pues, lo que dice la madre, que lo vio como una relación materno-filial, que conocía al marido y que, pues, luego... Que tenía que cambiar el chip. O sea, no lo había cambiado todavía, definitivamente. A ver, cuando hablas de una relación materno-filial, te refieres al típico amigo de tu hijo que entra en casa y, bueno, pues, tú lo ves como amigo de tu hijo y tal y pa' cual, ¿no? Estaba cambiando el chip, tío, porque lo que más me cuesta todavía es cambiar el amor. A ver, está un tanto lajo un ratito, ¿ya? Pues ya, ojalá que se haya deslageado. Bueno, ya programé el video, se va a subir en unos 15 minutos, más o menos, para que le dé tiempo a que carguen las publicidades. Aquí hablaron de lo materno-filial. Aproveché, pues, para darle una búsqueda básica. Materno-filial de la madre y su hijo o hijos. No hay afecto más incondicional que el amor materno-filial de la Real Academia Española, que va de la madre a sus hijos. Aquí lo da un poco más extenso. Hablamos de vínculo materno o paterno-filial, nos referimos a la relación de seguridad necesaria que permita la interacción con el entorno y con los demás de manera funcional y segura para el crecimiento y la autonomía. Pero me ponen una foto de una señora con su hijito. Tendría que abrir toda la nota, me imagino, ¿no? Bueno. El amor paterno-filial, el amor romántico, ¿no? Ah, o sea, obvio, yo no voy a juzgar eso, pero sí que lo vi y dije, ¡Oye, esto es la primera vez que lo veo vivida, ¿sabes? La igual que sea la madre de alas, hubiese sido una rama de 50 años. No, subí, no, no. Bueno, aquí escuchan a Shur, ¿no? Que él dice, da igual si es la mamá de alas, es algo que he visto por primera vez en mi vida y le parece rarete o turbio. No sé, no usa las palabras. Pero pues por sus expresiones, por lo que dice y por lo que le da la razón luego a Gible, pues sí lo consideraría como tal, ¿no? No porque sea la mamá de alas, es que si salía otra señora a decir, obviamente, obviamente que si pones la madre de alas, te va a dar vista, sí, pero la opinión es algo muy aparte. Bueno, al menos yo sí separo las cosas. Si hubiese sido la madre Pancracio y hubiese salido con esto, también hubiese parecido raro. Así de sencillo, pero no hubiera sacado video, no hubiera sacado video porque obviamente no me va a dar vistas la madre Pancracio. Pero no quita el argumento o no quita el pensamiento que tú puedas generar. Eso es, eso es lo, eso es lo rarete. A ver, tampoco estoy que digo que me estoy indignando o que, ay, que son lo peor del planeta ni nada. No, no, yo no. Que habrán otros, sí. Y que otros tratarán de meterse al medio o que otros estarán de acuerdo y que no le verán nada de malo. Pues también, también, no pasa nada, no pasa nada. Pero de que, de que puedes dar una opinión cuando ellos mismos se están poniendo en modo público su caso, pues, pues ya, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Acominen? ¿Hacemos acominen, entonces? O sea, están hablando ya turbio y ya no es, o sea, ya turbio, están hablando y ya turbio de un pavo de 32 años, tío. O sea, que ya no es de tiempo, bueno, un amigo de mi hijo, mi hijo tiene 17, ¿sabes? No, 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 no. O sea, solamente definimos que algo es turbio, algo es rarete, extraño, cuando está implicado un menor. Por supuesto que le vas a poner más gravedad si es que hay un menor o es un adolescente, ¿no? Aquí el tema turbio, que lo que quiere decir la tertulia, porque creo que los cuatro están de acuerdo, sobre todo Gible. Y pienso, y pienso que esto va a agravar más, ¿no? Para su enfrentamiento a posteriori, no sé si será mañana mismo o hoy mismo. Quién sabe, no, no creo. A esta hora ya no creo. Pero yo considero que esto va a acabar mal. Va a acabar mal, pues, con el paso de las semanas. Ya veremos quizá demandas, no sé. Me veo, me veo, me veo venir esa parte del anime. Ya, que lo que están de acuerdo, al parecer, los cuatro, es que no, no es la crítica que el pavo tenga treinta y tantos años y que la señora tendrá sus sesenta y tantos, cincuenta y tanto. Sino la relación que tenían, que ella misma recalca, materno-filial. No si es menor o no. Y ya le están poniendo la etiqueta de turbio a un pavo de 32 años, tío. ¿Qué cojones? A ver, vamos a poner un ejemplo. ¿Ustedes ven turbio el incesto? Ya depende. Díganme ustedes, díganme ustedes. Nosotros empezamos, empezamos a sacar videos cuando tratamos este tema del incesto porque Alas, pues, dio una opinión, ¿no? ¿No verían turbio ustedes? ¿O no verían, no verían, pues, tanto rarete? ¿O no lo practicarían simplemente? ¿No estarían de acuerdo con que un hijo esté con su madre? No, 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 Alancito. Ya, entonces les pongo ese caso del incesto con una madre de sesenta y tantos con un hijo de cuarenta y tantos. ¿Dejarían de llamarlo turbio solamente porque el pavo tiene cuarenta años? No sé, díganme. El caso es distinto porque ya me veo, ya me veo a un Javier Oliveira si respondiese este video. ¿Estás comparando un incesto con una relación en que no son familiares, no tienen ningún lazo, ningún parentesco? No, el símil que quiero nada más que vean es que va a haber mucha gente que igual va a considerar turbio el que estén implicados dos mayores de edad. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Aquí ambos son mayores de edad. El pata tiene treinta años y más, no me equivoco, y la señora tiene, bueno, la señora no sé su edad. Y lo turbio que le ven, ambos siendo mayores, ¿no? Es la relación que tenían antes. Turbio es lo materno-filial, pero vamos a ver la autora. Porque es que incluso sus mismos suscriptores o su misma gente le dicen. Yo entiendo eso es una forma de llamar, corre yo me si me equivoco, ¿vale? A una persona que tú la conoces de que está entrando en tu casa porque es el amigo de tu hijo, ¿no? O de tu hija, ¿no? Y entra y entra y sale, está ahí y tú le ofrecen una pizza de amante y que eso y poco más, ¿no? Cuando dice, bueno. Ya, el amigo, el amigo de tu hijo, ya. Ahora, ¿y qué hacen las señoras o qué hacen los señores? Pues lo ven como tales, ¿no? El amigo, el amigo de mi hijo. Pero sí, pero sí me están contando que la señora lo veía como un hijo. Sí, no lo digo, no lo cuento yo. No lo cuenta Pancracio, no lo cuenta Godofredo, lo cuenta ella. Que lo veía como hijo. Está bien, no era su hijo en realidad, ¿no? No era su hijo en realidad, era, pues este, otra persona. Otra persona que no tiene ningún lazo, ningún lazo, ningún parentesco. Pero esa era la impresión que ella tenía. Con esos ojos lo veía. ¿Y cómo es que cambias tú eso? Puede ser, quizá, en un caso extraordinario, pero no es muy habitual. Que tú veas a alguien como hijo, a que veas, a que luego lo cambies a ojos de que te lo quieres comer, que te lo quieres garchar. A eso es a lo que se estarían refiriendo ellos. Si hubiese sido desde el inicio que ella se fijó en él y que no decía, ah, yo lo veía como un hijo. Ahí no estarían haciendo esta crítica. Ese es el punto. Tenía una relación con el materno filial, entiendo que será eso, ¿no? Lo que le daba el pecho, ¿no? No, Javi, no. No están hablando que le daba el pecho. Bueno, ya lo acabo de explicar, ¿no? Lo acabo de explicar. Si la madre de Dallas veía al señor de 32 años como hombre desde un inicio y no te sale diciendo, ah, que lo veo como un hijo, como un hijo, y luego cambia ese chip a querérselo garchar, es ahí lo raro. Eso sí sería un poco raro. Es que Javi tampoco como que veo que se explica bien. Vamos a ver qué más dice ya. Eso no es lo que critican. Lo que critican es que la mujer lo considera como un hijo. Sí, sí, claro. Y mi suegra también me considera un hijo, claro. Entonces, entonces se vería normal que se esté con la suegra, ¿cómo? Porque llevo 15 años, 16 años con mi mujer y me considera un hijo, claro. Sí, sí, claro. Yo de verdad, en serio, ella... No entiendo aquí qué está queriendo, qué está queriendo decir Javi o qué símil está queriendo, queriendo decir Javi. ¿Sería igual o sería un caso que se pudiese comparar con el otro si es que me dijera que su suegra luego lo viera como hombre? ¿Me entienden cuando digo como hombre, no? O sea, con otros ojos ya de deseo, de amor, pero no el amor de suegra a nuero, sino amor de hombre. Si es que quisiera ser el símil, ¿no? No entiendo lo que me está queriendo decir Javi. Creo que no he encontrado suficientes sustentos para combatir lo que están diciendo. Ah, vamos a darle la vuelta para encajarlo donde nos guste. Vamos a cuadrarlo, pero por favor. Vamos a llamar turbio a una señora de 50 y no sé qué. Me parece... A ver, vamos a seguir escuchando lo que dice Javi, pero por ahora me parece una mala reacción. ¿A qué me refiero con mala reacción? A mal análisis. O un análisis pues no convincente, que no paca lo que ellos están diciendo. Si es que se está yendo por otras ramas. Por uno de 32. Que no están criticando el tema de la edad, Dios. ¿Te gustar más o menos? ¿Tú lo harías? ¿No lo harías? Bueno, ¿vale? Pero que estamos hablando de un pavo de 32. Ya, pues entonces por esa misma regla de tres, el incesto entre uno de 40 con su madre de 60, pues no lo tienen que ver mal. No lo tienen que ver mal porque son mayores de edad. No, que me estás comparando un incesto con una relación que no tiene nada de nada. Vean el símil nada más. El símil de que ambos son mayores. Tú puedes ver, tú puedes ver cosas turbias y raretes en dos personas mayores. Como lo puedes ver en un menor y un mayor. Y obviamente eso lo vas a ver más turbio y es más delicado, ¿no? Por supuesto, porque vas a considerar otros aspectos como el don de discernimiento del menor, la manipulación que puede ejercer el mayor, etcétera, etcétera. Para mí no sería raro si hubiéramos el hecho de cambiar el amor, paternografía, el amor romántico. ¿Sabes? Es todo, boludo. Es que aquí lo dice Schur. Aquí ya lo dijo Schur. Lo raro está en esa parte. No, si hubiese sido la historia de frente a romántico, como les he explicado, pues no estarían hablando aquí. No lo estarían hablando. Y si lo estarían hablando, pues no sé. No sé en qué se basaría en lo que dirían. Oye, ¿verdad que no están hablando ni Tommy ni Tartaja, ¿no? No creo que estarían haciendo tanto quilombos ni mucho menos Iber, que es el que más se moja, ¿no? Hijo más, mi marido, si alcalde lo querí. Sí, sí, Iber, 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 le daba al pecho, Iber. No, Javi, no, no está diciendo eso. ¿Yo? ¿Cómo? No entiendo, boludo. No, yo que no entiendo, no está en serio, boludo. No, o sea, trata de entenderlo. ¿En qué momento vas a ser mi hijo más a aganzarte, no? O sea, trata de entenderlo, de buscarme en cuentas. Porque además que el amor... A ver, mi entendimiento. Y esto yo lo dije, lo dije en el video también. Tienen costumbres, tienen costumbres un tanto, un tanto open mind, ¿eh? Pero bien open mind, ¿eh? Y creo que por eso es que Dalas también tiene esos pensamientos open mind, ¿no? Eso de estar en un trío. A ver, tampoco estoy diciendo ahí que estás cometiendo un crimen, ¿no? Pero no cualquiera, no cualquiera se digna a hacer tríos, ¿no? Que para él, para él como que los ve tontos, ¿no? Tontos a los hombres que no quieren aceptar estar en esas situaciones, que tienen que aceptar. Ya hemos visto esa polémica también, ¿no? Es muy libre, es muy libre en esos sentidos. Y pues no todos pensamos de esa misma forma. Y capaz esos pensamientos pueden venir de familia, ¿no? ¿Quién sabe? O los aprendió él mismo. O el mismo Dalas puede haber tenido conversaciones con su mami, con su padre, con familia. Y pues él también les habría dado su punto de vista y después no lo habrían visto de malo. No sé, no sé. Es que ahí ya estamos entrando pues al terreno privado, ¿no? Pero no pilar es muy claro y es el antónimo absoluto del amor romántico, ¿sabes? O sea, no tiene nada que ver eso. Sí, 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 claro. Por el medio distinto que en mi corazón se puede usar una relación paternofiliar. O el amor paternofiliar, perdón, nada romántico, ¿sabes? A ver, si la persona tiene 15 años, no. Pero si la persona tiene casi 40 palos, a lo mejor cambia, ¿no? Serían unos casos muy concretos, ¿eh? O cómo lo verían ustedes. O sea, ya, que ven a un crío o a una chica que tiene esos 15, como dice Javi. Luego crece. Pero tú la veías como hija. La veías como hija. No te digo que te llegaba el peterete. ¿Cómo la veías? Que llegaste, que la viste un día, no sé. La viste un día. Ah, ya sí, tiene 15 años. Y luego, después de años, se volvieron a ver. Se volvieron a ver y cambió. Y ahí te gustó. Te gustó, ¿no? Tú siendo mucho mayor. No, no estamos hablando de que tú la vieras consecutivamente. Porque aquí el caso es que la madre de Dallas dice que el chico conocía al papá. La relación materno-filial. O sea, que era contratado como un hijo. O sea, se veían seguidamente. Y cambias el chip. Ustedes lo ven normal. Pero ojo, nuevamente. O sea, el hecho de que lo vea uno normal y el otro lo vea anormal, tampoco es como que digo para que, pues, sería que alguien está matando, ¿no? Que alguien está matando a la otra persona. No, no, no se está diciendo eso. Pero bueno. Por este tema, pues, supongo que se va a acrecentar esto. A gigantar. También puede ser. También puede ser. Pero no quita lo que haya dicho la señora. Ya, para él nunca fue una madre. Pero la señora está hablando. O sea, ya. A un lado lo que dice el chico, el pata de 32. Pero la señora sí que lo veía como un hijo. Según sus propias palabras. Y de lo que lo veía como un hijo, luego lo pasa a verlo como un hombre. En el sentido de que, no sé. Bueno, entonces ella tiene que ponerlo en límite y decir, mira, habría que ver a Gibel, habría que ver. Disculpe. Si tuviera, habría que ver a Gibel, si tuviera oportunidades con la madre de algún colega que esté buena. Habría que ver a Gibel. El amor materno filial. Si lo usaba o no lo usaba. ¿Y cómo hacemos? Un juego de verdad, tío, de red. ¿Y cómo hacemos eso ahora? Nos esperamos a que esté en una situación semejante. O sea, aquí lo que estoy entendiendo es que Javi lo quiere tildar o lo quiere señalar de hipócrita porque tiene sus dudas. A ver, ya. No lo señala directamente. Pero tiene sus dudas y considera que Gibel también puede hacer eso. Puede hacer eso si es que estuviese en esa situación. No sé, hermano. No sé, hermano. No es algo que se le ocurra a todo el mundo. Es que es muy distinto. Miren. A ver, ya. ¿Ustedes han visto American Pie? Sí. Ya. Finch. Stifler. Finch se mete con la madre de Stifler. Pero en todo momento la vio como mujer. Y la señora la vio como hombre. En ningún momento lo vio como hijo o lo trató como hijo. Salvo sean juegos premios y eso para la cama, ¿no? Pero no, no. No ha sido nada de eso. Desde el primer momento la vio como mujer. Que se la quería garchar. Y ella se lo quería garchar a él. Y efectivamente, ¿no? También, viceversa. Stifler está con la mamá de Finch. Pero la veía como mujer. La veía muy guapa. Y viceversa. No hay, no hay un trasfondo de que se conocían por determinado tiempo. Se trataban como de hijo a madre, de madre a hijo. Y luego nació otra cosa. Eso no está. Eso no está en el libreto. Ese es el punto. De torcer y de darle la vuelta a lo que quieres, tío. ¿Sos un hijo más? Boludo. La puta edad de hijo. Que aquí Shur dice que es terrible. El puto hijo nombre del hijo. No tiene sentido. No tiene sentido. No, imagínate que tu madre es poca edad de tu edad y de tu nombre. Si se sabe tomar. Por nada. Digamos que es un, como que puede, puede, puede acoplarse, puede acoplarse al argumento. Pero creo que lo más, lo más rarete, lo más extraño del, del caso es sobre lo de la relación materno-filial, ¿no? Lo del nombre, bueno, que haya coincidido. Bueno, que haya coincidido. Vamos a ponerle que haya coincidido, ¿sí? Más, más gordo lo veo lo del materno-filial. Vale, o sea, pues nada. Oye, de verdad, ¿eh? A ver, vamos a ver otra cosa, venga. A ver. A ver. Y lo he retrasado, seguro. Sí, sí, sí. Y con eso todos los pambisitos salieron una puta... ¿Qué cojones acaba de implicar El tartaja con el cosplay de Frank Cuesta Una estafa pirámide Cosplay de Frank Cuesta ¿Qué coño ha dicho, tío? O sea, ¿qué coño ha dicho? Que todos ponen un poquito de dinero Y cada vez se lo lleva uno Eso es como una junta, lo llamamos en Perú Pero eso no es como que Como que te vendan otra idea Te dicen cómo es la cosa Todos van dando mensual O sea, ya habrán ciertas diferencias Pero todos van dando mensual O semanal, depende cómo queden Determinada plata Y cada semana Se lo va llevando uno Y así, así, así Entonces todos llevan y cada uno ya tiene que llevar la cuenta Qué día le toca y eso Pues para comprar cosas Para darle su uso Es algo que se practica ahí Pero como que Claro, es como la tabletita esa Habéis visto el meme de chocolate Habéis visto el meme de chocolate Que está así como que recorta la tabla de chocolate así Y cada vez le quita un cuadrito Y el chocolate es infinito Pues es literal lo que el tartaja cree que pasa O sea, claro Pues ya está Todos los pambisitos Ponen X cantidad de dinero Por ejemplo, imagínate Nosotros aquí Hay 2.000 personas ahora mismo Pues todos ponemos 50 pavos Reunimos aquí 100.000 Y cada mes se lo lleva uno Hoy, uno El mes que viene, otro Y el mes que viene, otro El mes que se lo hace 2.000 meses Claro, para que todo se lleve lo suyo 2.000 meses Obviamente lo que les digo Lo de las juntas Pues no va a pasar De 10 a 15 personas Pues no Para que no sea tan larga la espera 2.000 meses A ver Si tartaja estuvo hablando en serio Yo había entendido Que lo estaba diciendo Como un comentario de joda Y miren que tartaja No es de los que me caiga mejor La Swifties Vele súper largo Y súper, bueno Súper Científicamente Inteligente Bueno, hay muchos fans No sé, hermanos No sé Ahí quién sería O quiénes serían Los fans más tóxicos Más horribles Del planeta Hay muchísimos Capaz que Nosotros desconozcamos Tendríamos que ver La comunidad inglesa También La comunidad japonesa China Qué sé yo Qué sé yo Las Swifties Uff Las K-popers Uff Yo creo que en todos sitios En todos sitios Vas a encontrar Así este Gente Muy, pero muy Hacer rimada Gente, pero muy, muy Fanática Pero sí que es verdad Pues que nosotros Que estamos encaminados Estamos metidos En el salseo Vemos bastante Pues la comunidad pambisita ¿No? La pambisita que defiende A muerte a Dalas Por eso es que Pues como que Ya nos hemos ganado Ese prejuicio Ese prejuicio De que La comunidad pambisita Es una de las peores Si no es que la peor ¿No? Eh, pero Tratando de abrir mi mente Pues yo pienso Que en todas Las comunidades Vas a encontrar Pendejos ¿Sí? Pendejos Pero sí que es verdad Que se encuentran Bastantes los pambisitos ¿Sí? Y es gracioso Que Dalas Pues los proclame ¿No? Los proclame O los defina Como seres inteligentes Eso es lo gracioso También Que tienes en contra Los peruanos Mano Lo dije la otra vez A ver, a ver ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es la buena pasada? A la Swift Pican Ricky Ricky Debe coger Como una máquina Vale La fan de Taylor Swift Tienen que follar muy bien ¿Vale? El pambisito promedio Es algún peruano Perdido por Lima Y menor Cajón Asumi Mano ¿Qué piensas? Es que bastante gente Del pasado de Dallas Apareció para comentar esto ¿No creo que Wismichu dijo algo? Bueno, bastante gente Del pasado de Dallas Hay gente Lo que pasa es que No lo voy a mencionar Porque Me lo he guardado Para mencionarlo En otro momento ¿Quién es? A ver Del pasado de Dallas A ver Nos hemos enterado De Wismichu De Dilantero ¿Quién más? ¿Quién más ha hablado de Dallas? A ver Estoy perdiendo en algo Capaz Sí, sí Pero hay gente, tío Que apareció el domingo Estando yo Que me lo mandaron Y era como Hostia, que vergüenza Tío, que vergüenza Yo veo a Bueno, no voy a decir Vale, pero hay gente Que apareció ¿Qué dije yo? Y yo, ¿en serio Te parece esto? Claro, porque se harían ilusiones El cuerpo le hace ilusiones Y no lo puede evitar Y después yo me imagino Que cuando va a pasar Una semana en frío Ahora he dicho Tío, esto a lo mejor No lo tendría que haber publicado Publicando fotos Como ahí Celebrando Gente del pasado de Dallas Y era como Hostias No, tío A ver, no entiendo Lo que está diciendo Javi Ni a quién se estaría refiriendo Pero pues nosotros Hemos comentado Ya en otros vídeos De que Dallas También aprovecha Aprovecha Puntos vulnerables De sus enemigos Para aparecer Por ejemplo Su pelea con Dama G Hace muchísimo Muchísimo tiempo Que no se habría mencionado Ni el uno ni el otro Pero ha visto Que Dama G Ha estado Siendo funada ¿No? Acusada ¿Ya saben de qué? Y Dallas apareció ¿D Dallas apareció? O estoy hablando huevas ¿No? ¿Verdad? Hace que mucha gente Mucha gente Se va por esos lares ¿No? O sea Tiene pelea con alguien Ya lo dejan por la paz Pero ve Que luego Con el paso del tiempo Esta persona está En lo más Lo más profundo De su miseria Pues está siendo criticado Duramente Aparecen ahí Para tirar una estocada O para tirar piedra ¿No? Y se suman Pues sí Eso sí lo veo habitual Que lo hacen No solamente uno o dos ¿Qué pesado? ¿Por qué no se dejan de hablar? ¿Cómo se hace? Vídate de nuevo Que no se hable de eso O sea ¿Qué pesado? Te hablo enseñado de Gema Gema Es brutal que dices Chucha Sabes hasta lo de Hasta lo de Lo de la que tu manera Del Dallas Está pendiente ¿Eh? Eso Porque se odian amigo El odio Se odian en real El odio no nace nada Ya pero eso Lo puede decirlo con mi coin De verdad Tienes que verte fluto El odio no nace nada El odio no nace nada El odio no nace nada Venga otro clipe A ver A ver ¿Qué más vamos a ver? ¿Qué dice acá? Juan Guarnicio Y David Barral En la Kings Este es de otro tema Y por qué le suda Y por qué le suda Esa polémica Si también fue fuerte Quiso verlo de Dallas Para irse contra Gible O quién sabe Ah pues ya ¿Cuánto vamos aquí de video? No Haríamos más largo ya También Alancito ¿Por qué criticas Que a Javi le suda Esa parte Y a ti también Te la suda? Bueno Pero yo Desde el principio He dicho Que voy a reaccionar A Javi Reaccionando a la tertulia Por el tema de Dallas No con lo de David Barral ¿No? Pero Javi Puede sacar otro video Si quiere Lo dejamos aquí Entonces pues muchachones ¿Hm?